Fernando Flores, él solicita una modificación en el orden del día, presenta una solicitud de cambio del orden del día. Lo que procede en este momento es someter a decisión del Pleno de la Asamblea Nacional si se incluye o no a discusión el punto solicitado por el asambleísta Juan Fernando Flores. La sesión número 765 del Pleno de la Asamblea Nacional se instaló alrededor de las 9 horas con 44 minutos con la presencia de 97 asambleístas. El secretario general informó que existen tres solicitudes de cambio del orden del día. En este momento se da tratamiento a la primera solicitud, insistimos, presentada por el asambleísta Juan Fernando Flores. Les vamos a revisar, Ricardo, ¿qué te parece este documento ingresado por el asambleísta Juan Fernando Flores? Él me hacía alusión a la misma al momento de realizar la respectiva intervención. Vamos a abrir en este momento el documento. El documento es poner en el orden del día, como segundo punto del orden del día de la sesión, el proyecto de resolución en el cual la Asamblea Nacional del Ecuador exprese su solidaridad frente a la huelga de hambre de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. El video solicitado por el asambleísta Juan Fernando Flores solicitó la proyección del video. correspondía a declaraciones de la hija de la exmandataria boliviana, quien solicitaba la solidaridad internacional respecto a esta medida de protesta que lleva adelante Yanine Áñez, quien se desempeñó como presidenta de Bolivia. En efecto, se trata del documento remitido por el asambleísta Juan Fernando Flores a Secretaría General y que se ha ido puesto en consideración por parte de los asambleístas. En este momento observamos 107 asambleístas que están registrados previo a la votación de esta primera solicitud de cambio en el orden del día. Pero Diana, amigas y amigos, también podemos un poco apartarnos porque observamos un elemento que llama mucho la atención y es que ya se encuentra el Pleno de la Asamblea Nacional al 100% de su aforo. Esto tras la última resolución del Consejo de Administración Legislativa que fue aprobada la víspera, en donde se acoge el documento remitido por la Unidad de Salud y Trabajo Social y también de la Coordinación General de Talento Humano de la Asamblea Nacional, en donde precisamente se dispone el retorno a las actividades presenciales en la Asamblea Nacional a partir de este 22 de enero para todos los servidores legislativos, así como para los asambleístas y sus equipos de trabajo, esto de acuerdo a lo que determina el instructivo de retorno a las actividades presenciales y semipresenciales de la Asamblea Nacional, en donde existen algunos puntos que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, acoger las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional en sesión permanente del último 17 de febrero, en cuanto al retorno presencial del personal, es decir, el cumplimiento del 100% del aforo establecido manteniendo las medidas de bioseguridad para las sesiones del Pleno, comisiones especializadas y el Consejo de Administración Legislativa, así como para el cumplimiento de actividades de los servidores legislativos. 2. En cuanto al personal con vulnerabilidad, el retorno progresivo se realizará la primera semana de retorno a partir del 22 de febrero, es decir, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o sus sustitutos. La segunda semana, el retorno a partir del 2 de marzo para los adultos mayores, mujeres embarazadas o que se encuentren en estado de lactancia. Y la tercera semana de retorno a partir del 7 de marzo para las personas con enfermedades catastróficas, huérfanas, raras y enfermedades crónicas. Esto en cuanto a la disposición del Consejo de Administración Legislativa, también hay que informar que la última semana se llevó adelante la campaña de vacunación masiva para todo el personal legislativo. Entiendo, Diana, que tú también ya te pusiste la tercera dosis. Por suerte, ya hace algunas semanas me puse la dosis de refuerzo. La tercera dosis. La tercera dosis, así que estoy protegida. Parte también de esta resolución es que el personal considerado dentro del grupo de vulnerabilidad deberá acercarse de manera periódica a la unidad médica de la Asamblea Nacional para que se pueda realizar un monitoreo de su estado de salud y remitir las recomendaciones necesarias de acuerdo al caso. Cumplimiento obligatorio de las medidas de bioseguridad establecidas por el COE Nacional y en el protocolo de bioseguridad para acceso a las instalaciones de la Asamblea Nacional. Asimismo, se ha eliminado la obligatoriedad de medición de temperatura corporal previo al ingreso de la institución a partir del 31 de marzo y las personas que no deben concurrir a las instalaciones de la Asamblea Nacional y deberán realizar teletrabajo o actividades de manera telemática, como lo determinen los lineamientos médicos, serán las siguientes. Personas que presenten sintomatología asociada con COVID-19, fiebre, dolor de garganta, entre otros, sustentado con el respectivo certificado médico o validado con la respectiva valoración de médico institucional. Personas que hayan mantenido contacto cercano con una persona diagnosticada con SARS-CoV-2 positivo, sustentado con el respectivo certificado médico. Personas que además tengan un resultado positivo para COVID-19 y remitan el certificado médico correspondiente o la respectiva prueba positiva de COVID-19. Asimismo, también se ha llevado adelante la obligatoriedad de reportar de manera inmediata y obligatoria, ya lo decíamos, a la unidad de salud respecto a los síntomas que se presenten o a las personas que presenten un resultado positivo. Así también se cuida que se lleve adelante con normalidad el trabajo del Parlamento ecuatoriano. 124 asambleístas se registran para participar en esta votación, se cierra ya el registro y las indicaciones desde Secretaría General para que procedan los asambleístas a consignar su respectivo voto. El proyecto resolutivo, cuyo debate, discusión propone el asambleísta Juan Fernando Flores sea parte de esta sesión, contiene tres artículos. El artículo 1, conocer la situación de la expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, quien se declaró en huelga de hambre el pasado 9 de febrero de 2022, previo al inicio del juicio en su contra por el caso llamado Golpe de Estado 2. Artículo 2, expresar solidaridad con la expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, quien se ha proclamado en huelga de hambre como una respuesta a la vulneración de sus derechos y la falta de transparencia judicial. Y artículo 3, exhortar a las autoridades bolivianas a precautelar la salud de la exmandataria y velar por los derechos fundamentales y una tutela judicial efectiva frente a los procesos que suscitan en el caso de Yanine Áñez. Este proyecto de resolución plantea el asambleísta Juan Fernando Flores que se discuta en la sesión plenaria en que se lleva adelante la número 765. Comenzó ya el proceso de votación y quienes siguen esta transmisión por la señal de TVL pueden también identificar cómo cada uno de los asambleístas ya registra su voto de las cuatro opciones que tienen. Treinta asambleístas han votado por el sí. Aquí existen sesenta y cuatro votos en contra, cero blancos y catorce abstenciones. Ricardo, nuevamente recalcar y sobre todo a quienes se suman en este momento a la señal de los medios legislativos que la Asamblea Nacional en este momento da trámite a las solicitudes de cambio del orden del día. Se trata de una nueva sesión y por lo tanto los legisladores y legisladoras pueden presentar estas solicitudes para modificar el orden de la sesión setecientos sesenta y cinco. Así lo señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En cuanto a se trate de una nueva sesión del Parlamento Ecuatoriano, los asambleístas pueden presentar solicitudes de cambio en el orden del día. En cuanto a esta votación, afirmativos treinta y cinco, votos negativos sesenta y siete, cero blancos y diecisiete abstenciones. Observando por cómo se encuentran distribuidos los bloques legislativos, podemos señalar que desde la bancada del Acuerdo Nacional, en su mayoría, los votos son afirmativos. Posteriormente, el sector del Partido Social Cristiano... Vamos a escuchar ahora ya los resultados. Señor operador, presentes resultados. Me permite informar, señora Presidenta, que contamos con treinta y seis votos afirmativos, sesenta y siete votos negativos, cero votos en blanco y veintiún abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la solicitud de cambio en el orden del día presentada por el asambleísta Juan Fernando Flores.